En este encuentro vamos a hablar de uno de los grandes aportes de los griegos a la cultura occidental que va a ser la filosofía. La filosofía va a ser la forma de pensar y de la búsqueda de la verdad hasta prácticamente las últimas consecuencias. Esta palabra está compuesta de dos vocablos griegos Filos que es el amor a y Sofía que es sabiduría, o sea el amor a la sabiduría y va a estar ligada esta palabra a uno de los más grandes hombres que dio la cultura helena que es el filósofo Sócrates. Sócrates nace en el año 470 antes de Cristo. La importancia de Sócrates en la cultura occidental es gravitante. Su filosofía, su forma de pensar y la búsqueda de la verdad más allá de las formas es hasta hoy nuestra forma de pensar. Antes de Sócrates existió una escuela de la cual hoy probablemente escuchamos hablar mal que son los sofistas. Los sofistas eran aquellos que se denominaban a sí mismos los sabios y hoy día se tiene el prejuicio de aplicar el adjetivo sofista a un charlatán. Sin embargo, en esa época no era así. Realmente existieron muy grandes sabios en la escuela de los sofistas, las escuelas de los sabios. Sin embargo, Sócrates va a cuestionar o a poner en cuestión esta palabra cuando él diga o pronuncie su famosa frase solo sé que no sé nada, porque él se presentaba ante el mundo como una persona que no sabía. No porque no quería saber o porque no le importaba saber, sino que reconocía sus limitaciones. Y él empezó a usar el término filósofos, o sea, amante, buscador, atraído por la verdad. Esa es la importancia capital de la figura de Sócrates, del cual no hubiéramos sabido nada si no fuera por sus discípulos, especialmente por los escritos de Platón. Sócrates no escribió nada. Él se sentaba en la plaza y discutía. No discutía en el sentido de pelear, sino preguntaba. Y hasta que podía sacar la verdad de las personas, porque cuando preguntaba algo a la tercera pregunta, probablemente la persona que estaba respondiendo comenzaba a contradecirse. Él decía que así como su madre fue partera y ayudaba a traer hijos al mundo, él ayudaba a traer la verdad al mundo, a parir ideas. Y eso se dice en griego antiguo, mayéutica. Sócrates preguntaba y en base a esa pregunta iba construyendo una respuesta a la que llamó concepto. El nivel de conocimiento que logra crear Sócrates se llama doxa, concepto. Es decir, construir con los distintos elementos, con las distintas respuestas que se tenía, una explicación o una formulación de lo que era algo. Generalmente esto se le explica a los niños así. Si tiene cuatro patas, tiene cola, tiene cuero, tiene cuernos, da leche y dice mu, es vaca. O sea, probablemente es vaca, aun cuando el listo de la clase pueda llegar a decir, profesor, pero tal animal también responde a estas características. Si algún alumno hiciera eso, yo creo que Sócrates estaría extremadamente orgulloso, porque ese es su método. Sócrates va a morir justamente llevando a cabo su método, porque llega a poner en un aprieto terrible a la ciudad de Atenas, porque él mismo obliga a la ciudad de Atenas a enjuiciarlo y a condenarlo a muerte. Ante tan gran contradicción, las autoridades de Atenas quisieron hacer que él escapara o se fugara. Él no aceptó, decidió morir. Y por eso se lo compara muchas veces con la figura que posteriormente sería la figura de Jesús, de aquellos grandes hombres que mueren por sus ideas. Sócrates tuvo un discípulo que también llega a ser trascendental en la cultura occidental. Es Platón. Platón va a ser el discípulo que lo va a dar a conocer mediante sus escritos y formula ideas nuevas, especialmente la idea del dualismo. Es decir, que existe un mundo que el cual vemos que él decía que era irreal y un mundo al que él llamaba la realidad y al cual no podíamos acceder. Le llamaba el hiperuranois. Es interesante esta palabra porque esta palabra en el Evangelio posteriormente, con esta palabra, con uranois, se van a designar los cielos en el Padre Nuestro. O sea, es el lugar que existe donde está la verdad y a la cual nosotros no podemos acceder. Para explicar esto, Platón nos relata un mito, un cuento. Recuerden siempre, mito no es un cuento, un relato infantil o una mentira. Un mito es una forma que usaban los grandes sabios para explicar algo a un pueblo que de otra manera no lo entendería. Por lo tanto, uno de los mitos más importantes, tal vez en esta época, de la posverdad es el mito de la caverna. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. ¿Podría entender lo que era un árbol? ¿El mar? ¿El sol? Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad. Y como posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Entonces, yo creo que hoy podemos entender bien el mito de la caverna porque ella nos explica que cuando vemos la televisión o las noticias, toda la información que recibimos no son más que sombras y que la gente cree realmente que eso es verdad. Si recordamos el nivel de conocimiento al que había llegado Sócrates, al nivel de formulación del conocimiento que se llamaba doxa, que es concepto, Platón le sumará otro nivel de pensamiento y de abstracción al que llamará la definición, o sea, episteme. La verdad que es objetiva y que no es una mera opinión o rejunte de información a través de unas preguntas. En su tiempo había una gran discusión si esas verdades existían realmente o sencillamente eran conclusiones a las que la gente llegaba y que podía ir variando a través de los tiempos. Platón fue un gran defensor de la realidad objetiva. Él sostenía que la realidad existía aún cuando este mundo fuera pura ilusión. Platón también tuvo grandes ideas que hoy parecerían muy de avanzada y sonaría políticamente correctísimas, aunque no lo fueron en su época. Por ejemplo, en cuanto a la educación de la mujer, Platón sostenía que un Estado que no educa a sus mujeres es como un atleta que hace pesas durante toda su vida con un solo brazo. Va a tener un brazo muy fuerte y un brazo muy débil. Entonces, concluyendo, una de las grandes líneas de pensamiento que identifican al pensamiento platónico va a ser el dualismo. Es decir, la existencia de una realidad objetiva en algún lugar que no era éste. Por último, vamos a hablar del discípulo de Platón que se llamó Aristóteles. Aristóteles, a diferencia de su maestro, él pensaba que el mundo era uno solo, que no existía esa dualidad entre el mundo real y el mundo imaginario en que vivimos, que solamente existía una realidad y como uno, se dice en griego monos, entonces su doctrina se va a llamar monismo. O sea, es una doctrina que indica que este mundo y esta realidad es una sola. Eso va a tener una grandísima influencia posteriormente en el pensamiento de Occidente. Ambas formas de pensar. Platón que va a ser dualista, o sea, va a pensar en dos mundos distintos, va a pensar que nuestro cuerpo es la cárcel del alma. Estoy hablando de Platón, del filósofo anterior. Entonces, cuando mi cuerpo desea algo o mi cuerpo quiere algo, es mi cuerpo el que me está controlando. Y va a tener esa gran influencia posteriormente en filósofos y en formas de cristianismo que sostengan que todo lo corporal y todo lo material es pecaminoso, está mal o es negativo. Aristóteles, que va a sostener que el cuerpo y el alma es una sola, va a presentar otra visión que va a influir también a filósofos y a pensadores posteriormente. Platón va a influir a un gran filósofo cristiano que se llama San Agustín, muy posteriormente. Y más posteriormente, Aristóteles va a influir a otro gran pensador cristiano católico que es Santo Tomás. Entonces, la doctrina posterior de Santo Tomás va a ser llamada tomisto-aristotélica. Aristóteles también habló mucho sobre la política. Y especialmente hasta hoy se suele citar sus tres grandes formas de desarrollar los gobiernos en una polis, en una ciudad o un estado. Y la primera es la aristocracia, la monarquía, la segunda y la tercera la democracia. La monarquía era la forma de gobierno en que gobernaba el mejor de sus hombres, monos y eso. Uno solo, el mejor de los hombres de la ciudad, gobernaba esa ciudad, a eso lo llamaban monarquía. Otra alternativa de gobierno era la de la aristocracia. Arete significa virtud. Entonces, los aristocráticos eran los virtuosos. El gobierno de los mejores hombres del estado era el gobierno de la aristocracia. Y una tercera opción que hoy es la que nosotros tenemos como buena, que es la democracia, el gobierno del demos, que es el gobierno del pueblo. Solo que él cuando hablaba del demos, hablaba de gente que tenía que tener cierta formación, tenían que tener un capital establecido en la ciudad porque no podía votar alguien que no tenía ningún interés. O sea, alguien que no tenía nada podía ser un peligro para ellos y votar cualquier cosa. Y también en esa época solo votaban ciudadanos que eran varones. Entonces, para no confundir con el actual concepto de democracia. Entonces, existen tres formas de gobierno según Aristóteles, que son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Sin embargo, cuando se corrompía la razón de ser de estas formas de gobierno, la monarquía se convertía en una tiranía. Es decir, ese ciudadano, en vez de ser el mejor de darse por el pueblo, se convertía en un tirano. Y cabe recordar que en Grecia, dictador no era una mala palabra. ¿Tirano? Sí. La aristocracia, ese gobierno de los mejores, cuando se convertía en un gobierno de pocos, de una claque, de un grupo de amiguetes que podían gobernarlo todo, se convertía entonces en una oligarquía. El gobierno de los oligoi, de los pocos. Y posteriormente, la democracia, que tuvo un gran auge especialmente en Atenas, cuando se corrompía y se... Y la democracia, cuando se llegaba a corromper, ella se constituía en una demagogia. O sea, el gobierno de los charlatanes, que es muy, muy fácil. Por ejemplo, en la actualidad, si un político contradijera la lógica y empezara a hacer campaña como diciendo vamos a tener una gran cantidad de trabajo para todo el mundo, todos los ciudadanos van a tener un trabajo y vamos a tener la inflación controlada, son dos propuestas que generalmente, por lógica económica, no se puede. Y un motivo más por el cual Aristóteles es recordado es por haber sido el maestro, el preceptor de Alejandro Magno, el hijo de Filipo, el gran Alejandro, que terminaría siendo conquistador del mundo, que llegó a gobernar desde la India hasta Europa y el norte de África, y que extendería por todo el mundo la sabiduría de su maestro.